Hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas Para el video del día de hoy les traigo la rutina de tarde de mis bebés Thierry y Manuel Pero antes de empezar con el video no olviden visitar los links que siempre dejo en la descripción Que son mi Instagram, Pelocita, mi Patreon Pelocita, mi tienda en Facebook Tienda Pelocita Y mis grupos de Facebook Muñequitas de Trapo Argentina, identifiquemos a nuestras muñecas Ahora si empecemos con el video Bueno ahora los bebés están despertándose de su siesta, Manuel aún sigue un poquito dormido Bastante dormido diría yo en realidad Pero Thierry ya se está despertando Y lo que vamos a hacer ahora es darles una mamadera a cada uno Porque generalmente hasta ahora se despiertan de su siesta con mucha hambre Y muchas ganas de jugar Así que voy a ir a prepararle su mamadera Bueno antes que nada voy a abrir la cortina un poco Así estos niños se empiezan a despejar Con el solcito de la tarde Ni un bichito Y ahora si vamos a darle las mamaderas Que acá ya las tengo preparadas Esta es para Thierry y esta es para Manu Y acá están sus baberitos Este es para Manu y este es para Thierry Y la babita Vamos a darle primero a Thierry que es el que está despierto Con esta A él le vamos a poner este babero Que lo hice yo Bueno cambié de opinión y mejor voy a usar esta mamadera con Thierry Porque la otra está perdiendo y no quiero asociar el babero que le hice Claro Hola mi amor Ay esa sonrisita Hola Uy Se asusta No pasa nada Está un poco sucio Que le pasó Tranquilo La asusto la moto Bueno vamos a darle a la mamadera entonces A ver niñito Comprendí Comprendí Que el cuadro Que el cuadro Baja El cuadro La AS Sikh Adiós El wa College Que el cuadro Cuatro ¡Qué rico! Miren, les dije que estos bebés se despertaban con hambre, se tomó casi todo, todo en realidad. Ahora, le limpiamos un poquito la boca y lo hacemos eructar. Bueno, ahora le vamos a sacar el babero y vamos a despertar a su hermano, que ya está medio como allí lloriqueando porque se quiere levantar, pero nadie va a asistirlo y no le gusta despertarse solito, así que vamos con él a ver Thierry, mi amor. ¡Ay! Ahí está. ¡Ay no! Que le da el sol en la carita, pobre. Así. Y... Acá está su hermano. ¡Hola! 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 Qué tan lindo cuando se chupa el dedo? ¡Ey! A ver. ¡Hola! A ver, vení, vení. Vamos a ponerlo acá con Thierry. ¡Ahí muy bien! Uy, está calentito. Uy hola. Así Y a él también le vamos a dar su leche Silencio, ya viene la leche A él le vamos a poner Este babero de elefantito Aunque es rosa Pero Le combina con sus pantaloncitos De elefante Se la vamos a poner así nomás Y le vamos a dar La leche en esta mamadera de Winnie Pooh La leche en esta mamadera de Winnie Pooh La leche en esta mamadera de Winnie Pooh Miren como A ver si se puede ver Como me babió todo el brazo ahí Y acá Que baboso Miren Se te chorreó toda la baba Se te chorreó toda la baba Bueno pero tomó bastante Dejó la mitad de la mamadera Pero tomó bastante No se quiere poner el dedo en la boca otra vez Mira Mira toma el chupete A ver si se lo puedo poner No, no llego Bueno Ahora creo que vamos a jugar un ratito Voy a calmarlo un poco Para que no llore Y vamos a ir a jugar con el hermanito ¿Si? Si Bueno Ya con sus pancitas llenas Acá están los dos hermanitos jugando Pierdi está con esa mantita Molestando Y Manu se la quiere sacar Y lo que si ahora vamos a hacer Es Uy se le ve Todo a Tierra Cambiarle los escarpines a Tierra Que le quiero poner las zapatillas celestes Y al temprano le voy a poner zapatillas celestes Pero Las zapatillas celestes de Manu Son especiales Les voy a mostrar Estas son las de Tierra Que son nuevas Las compré en una feria en Escobar Salieron muy baratas Y son muy lindas De la marca Tobi ABC Son super blanditas Super bonitas Pero estas Pero estas Las de Manu Como se ve Son viejitas ¿Por qué? Son de la marca Babelito Pero son viejitas Porque son de mi hermano Que también se llama Manuel Cuando era bebé Porque mi bebé Se llama igual a mi hermano Cuando era chiquito Es que se parecen bastante Cuando lo vimos Dijimos No Este mi bote es igual a Manuel O sea Mi hermano Entonces lo compré Y bueno Y le puse Manuel Por mi hermano Claro Así que le vamos a poner Estas zapatillas Que eran de mi hermanito Cuando era bebé A ver Bueno Ahora están jugando Y ya no entiendo Por qué Tierry Tiene esa manía De limpiar todo Con la babita ¿Puedes dejar de limpiarle La cabeza a tu hermano Tierry? Sos todo un travieso Che Un travieso Dale Dejá eso Ahí Pone ahí Yo no entiendo La cantidad de juguetes Que tiene El señor juega Con una babita Yo No lo puedo entender Él en cambio Es un santo Mirá Está con su chupete Ahí Chupándolo Con su juguete Y bueno Y ahora van a quedarse acá Jugando un ratito Y así Hasta que sea Su próxima toma O se duerman Lo que venga primero Mami Mami Ay Ay Hey ¿Qué haces Martu? ¿Qué pasó? Se me cayó ¿Listo? Sí Te quería mostrar Que era un gatito Ah Porque tiene Son orejas De gatito Sí Ah bueno Pero andas a jugar A otro lado Que mami Está grabando un video O querés saludar A la gente Que está mirando el video Sí Sí Quiero saludar Está bien Salude entonces Hola ¿Cómo están? Seguro que están muy bien Y muy felices de verte ¿Andas a jugar para allá? ¿Querés? Sí Estaba grabando con Con Manuel Con Quiero Sí Con tus hermanos Están re lindos ¿Viste? Sí Bueno Chao 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 Vaya a jugar Vamos a jugar Mientras ellos juegan ahí ¿Dale? Sí Chao P Cuo Pcji Eh ¡Suscríbete! Bueno, ya son las 6 de la tarde Un poco pasadas Y estos nenes ya están como medio somnoliento Ya se cansaron de jugar Estuvieron no sé cuánto tiempo jugando ya Así que, bueno Vamos a sacarle esto Ya va siendo hora de darse una siestita ¿No? Kierry ya se calmó con la mantita Dame querido Por cierto, los escarpines Los hace mi tía y abuela Y los pueden comprar si quieren Están en mi tienda Tienda Pelusita, esos amarillos no Hay unos que son naranja con verde Es tipo Halloween Para bebés más chiquitos Creo que salen en $70 pesos Los pueden comprar Y también acá Este osito Los hago yo, no estoy tomando pedidos Pero para que se pasen por mi página Es un zonajero Y son súper lindos También tengo para nena Tengo así La coneja Y una nena Que es más como una mantita de apego También Así que nada Vamos a ordenar todo esto Miren todo este desastre Vamos a ir poniendo En la caja de los juguetes Y a preparar a estos chicos Para que se vayan a dormir un ratito Esta es la caja de los juguetes Vamos a sacar todo esto Por cierto Miren los de Grisino No son súper tiernos Me encantan los muñecos de Grisino Este es un portachupete Mi mamá le compra un montón de cosas A los bebés en Grisino Nos encantan Igual que la ropa La ropa la compramos en Carrefour Me encanta la ropa de bebés en Carrefour Bueno, vamos a sacar esto Todo en la caja de juguetes Ordenado Un perrito Este se lo podemos dejar para dormir ahí Y ahora Van a dormir largo y tendido Así que nada Eso ha sido todo por hoy Si les gustó este video No olviden darle like Comentar, compartir Y suscribirse para más videos Activa la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que suba un video nuevo Y déjame acá abajo En los comentarios Qué parte del video Te gustó más Y eso es todo Chaucito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!